El pasado martes estuvo en Durango el presidente Felipe Calderón para supervisar los avances de la obra de la supercarretera Durango-Mazatlán, donde se verificó que ya está concluido el tramo carretero del estado de Durango. Sin embargo, todavía, aún y cuando está concluida al 100%, no se podrá utilizar en el tramo de las adjuntas hasta el puente El Baluarte. Dado que del lado de Sinaloa todavía no están concluidos los trabajos, pues no hay condiciones para poder seguir transitando por la supercarretera. En ese sentido, se sigue operando la supercarretera hasta El Salto, Pueblo Nuevo, o sea que hay ya un entronque para incorporarse a la carretera libre y solamente tendríamos que esperar la terminación de parte del estado de Sinaloa para poder ya circular oficialmente y que podamos aprovechar y disfrutar esta magna obra. Sin embargo, el compromiso y la entrega que se hizo por parte del presidente fue lo que corresponde al estado de Durango, que la verdad es que reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder cumplir en tiempo y forma, la verdad es que se había comunicado que en el mes de noviembre quedaría totalmente terminado y solamente salvo detalles que ya constatamos que faltan sobre todo de señalización, de equipamiento en los mismos túneles, pues prácticamente está terminado ya lo que es la carpeta hasta el puente El Baluarte. Gracias. Gracias.